Todo por amor Amigos escúcheme lo que les voy a contar Yo sé que ustedes también lo han vivido como yo El hombre que tanto amé por otra me abandonó Dios mío ayúdame quiero olvidar su amor No quiero seguir tomando por culpa de su traición No quiero morir llorando por culpa de su amor Y quien no ha llorado por un amor Quien no ha sufrido una decepción Aquel que diga que no que levante la mano Que tire la primera pierna Vamos ahora Producción musical del Bautista Amigos escúcheme lo que les voy a contar Yo sé que ustedes también lo han vivido como yo El hombre que tanto amé por otra me abandonó Dios mío ayúdame quiero olvidar su amor No quiero seguir tomando por culpa de su traición No quiero morir llorando por culpa de su amor Amigos míos escúcheme Esta es la pena que tengo yo El hombre que tanto yo amé Que me hizo llorar, me hizo sufrir Amigos míos escúcheme Esta es la pena que tengo yo El hombre que tanto yo amé Que me hizo llorar, me hizo sufrir Toma Oye Suavecito Ay que rico Lleva, 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 lleva Geniales Geniales Vámonos Coge tu pollerita Zapatea 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 Y donde está la gente linda Y donde está la gente linda de San Juan de Cuyumanja Emiliano Adán Nancy Y Dante Atuivos Yosef y Leonardo Ara Ara Jaulita Y Y ¿Dónde está el Eduardo Bautista? ¡No lo veo!